hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos nuevamente en fear en el capítulo anterior creo que estuvimos y nos encontramos al gordo de nuevo dijo que teníamos que desactivar la seguridad de no sé qué lo hicimos y cuando volvimos con él se escapó se metió al ascensor y nos dejó la mitad de camino que se yo no sé cuestión de que se fue el ascensor y nosotros tuvimos que subir unas escaleras nos metimos en unos estos costos de ventilación y bueno acá quedamos así que bueno vamos a ver que nos vamos a encontrar ahora bueno vamos a usar pero con el capítulo anterior no hubo sustos creo no 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 era acción nomás acá me tengo que bajar voy a bajar así pero no me quiero asustar a ver ahora linterna préndete por favor ahí está otra vez genial estoy de acuerdo y este botón me pregunto para qué servirá ahí sí hace este boludo nomás ahí corre corre y se va yo creo que tenía si tenía esta arma no sé si ahí está ahí está toma también rápido ahí necesita más disparos vamos de nuevo ahora de este lado era ahí está ahí está y me quedé sin esta adrenalina cosa y tampoco tengo tengo poca bala de eso no porque lo malgaste creo la otra vez eh tengo el ascensor pero no funciona ay entonces por donde es ya llegué aquí y ahora y ahora acá no hey ay por donde entonces es este no bueno tendré que subir nomás entonces volver espera ah no esta es otra cosa ah no sí sí es donde yo estuve ah mira era por acá guardando sí mira pelotudo acá está eh botiquín y no hay nada más perfecto vamos nomás entonces eh las defensas automáticas de esta zona están activadas con ni de tu madre contra todo el personal no autorizado abrimos esto te odio gordo no no quería usar botiquín todavía vamos a hacer así oh toma hermoso y me lo gasté todo agarramos botiquín y acá supongo que activo esto ah desactivo esto mejor dicho mmm y oscuridad eh computadora aquí hay más información sobre fetel surgió como parte de un proyecto llamado origen dicen que el primer prototipo no funcionó fetel era el segundo y nunca hubo un tercero simplemente lo cancelaron unos años después de nacer ok fetel es el número 2 y quién es el número 1 creo que el lore era que yo era el 1 o sea este prota oye oye y qué eee ay por aquí cómo se llama y que fetel era el 2 ay esto jeje acá estoy eee bueno vamos de nuevo a ver qué tal ay uuuh toma 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 perfecto y ahora por dónde tengo que ir va por allá por las escaleras a dónde debería a dónde debería llegar eee supongo que por acá no entonces ¡Ehh ahí estás otra vez! gordo hijo de eee granadas no me sirven las granadas eee pey pey pepe pey 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 pepy pey eee apunto y disparate me confié tenía que haber usado el la cosa está cómo está No veo por el humo Ah, y este gasta menos Mirá Yo malgastando los clavos Veo eso ¿Qué haces, gordo? Vení Ay, este ya no tiene balas Así que estaré con esto nomás No Ay Eso corre Por ruedas, no sé Qué feo ¿A dónde debería ir? Atrás del gordo Y otra vez esta Cosa Ah, pero tengo esta arma, dije Me muero Listo Eh, creo que podría ir ahí Para ver si puedo agarrar cosas Ah, acá yo desactivo la Anda a saber qué desactivo Eh, botiquines Porque ¡Ey! Me asusté Ahí está la puerta ¿Para dar la cuestión de desactivar la corriente? ¡Ey! Otra vez Ahí está el gordo ¿Para que te dé un empujón, gordo? A ver Abrí una puerta Desapareció Ay, guardando Cierto que yo también tendría que guardar Que no se acerque Y pierdo Me quede demasiado atrás Este Esto está sospechosamente por algo Y ahora lo voy a averiguar Ah, y acá está la averiguación Mensaje Primer mensaje Primer mensaje de Bill Moody Soy Bill Moody Siento no haberte llamado antes Pero vamos con un poco de retraso Sigo en la planta de tratamiento de Agua Sud El caso es que tengo algunos resultados preliminares Todos los compuestos que querías canalizar están presentes Pero en concentraciones mucho más altas de las esperadas El lunes por la mañana tendrás un informe completo sobre tu mesa Hablamos Fin de los mensajes Fin de los mensajes ¿Por qué me pides que venga por aquí? Acá ya sé a dónde me lleva Pero Ey, ¿este? Uy Había un eléctrico Ahí está Algo está disparando ¿Qué está disparando? Uy Tomemos de arma Nos levantamos Y iniciamos el ataque Apuntamos No, ahora sí apuntamos Hermoso, hermoso Así se hace esto ¿Dónde estoy? Ay Ya sé dónde estoy Bueno, creo que me va a convenir Algo me dice que me va a convenir Que Destruir esa torreta también Así que bueno Voy a tratar de acercarme un poco O lo más que pueda, mejor dicho A ver Correle Mentira, me voy acá Listo Y acá sí le doy Eh Que deje de disparar Ahora Dispárale 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 Por favor Antes de que te dé Gracias Listo Por ahora No sé No sé Algo me dice que tengo que volver Estas las cosas no están ahí por nada Y yo tengo ganas de explotarlas No, 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 no No, no Por dónde tendría que ir Como que estoy avanzando Bastante tranquilo, ¿no? No 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 me estoy preocupando De que, uy, me voy a asustar Uy, ¿acá para dónde? Voy por este lado Mmm Bueno Tengo botiquín Es lo que importa Agarra botiquín Internado Ah, puedo estar parado acá Estoy agachado Como un idiota Agachado estoy No me asusten Por favor Gracias ¿Y ahora? ¿Qué es esa música? ¿Qué es ese sonido de fondo? Guardando Ah, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me harán? Ey Soldados Más clones Y más clones Sí Toma Toma Hermoso Uno lo maté de una Y otro me costó más De la Que debería Uy ¿Cómo por aquí? Otro potenciador Ey Esperá Estoy agarrando cosas Déjame tranquilo Necesito apoyo A ver Escuché Alguien pidiendo apoyo Así que debería Así que debería Haber alguien más Ese está clavado No está vivo A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucho disparos Escucho disparos Ey Acá están Objetivo divisado Uy Guatiquín No podemos Ay no me queda otra de usar esto Ay no puedo No me van a matar No me van a matar Granada Hermoso Casi me muero Esta no tiene palacio Así que Vení Ahora sí Tengo Ey Me confié Me confié Me confié Tengo que Venirme un poco más para acá A ver Eh Ah Puedo agarrar Esta Esta Con esta Con esta Con esta Con esta Si 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 Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Hermoso Toma Ahora sí Con este es mucho más fácil Toma Y no gasta tanto Aunque debería ahorrar Eso sí Ey No Vamos a cambiarla por esta Este humo no me deja ver Pero Tu escopeta Listo Hermoso Ya está Agarro esto No Este mejor Agarro esto Eh ¿Por dónde tengo que ir ahora? Hay demasiados explosivos ¿Por qué? Muchos de estos barriles ¿A dónde Tengo que ir? Eh ¿Esto lo activo ahora O sigo explorando? A ver Vamos a seguir explorando Mejor A ver ¿Si tengo que ir por aquí? ¿Si hay por aquí? Ah Por acá era Estaba El arma El arma este Granadas Perfecto Arre ¿Qué estás del otro lado? Ahí tengo esto de nuevo ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí Una explosión Ahí Ah, yo estoy acá Bueno, me he dicho de una vuelta ¿De dónde fue el clon? ¿Dónde se fue? Ah, acá hay esto Bueno Vamos a seguir Aquí vamos a hacer esa cosa Y Vete a saber ¿Qué va a pasar? Ay Mira Qué lindo Apareció un robot Apareció ¿Qué se supone ¿Qué hago con eso? Espérate 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 Ay Para, 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 amigo No Te esquivo Espérate No voy No tenía dónde correr Uy Uy Esa No son vidrios blindados Espera, 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 espera Espera Eh Creo que lo tengo que derrotar Si o si A ver Acá está el bicho Para Para, para Mentira Eh Acá te doy Vení, vení Acércate 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 Toma Eh, ahí estaba El bicho Toma, toma, toma Agarro esta arma Mejor Adiós Toma Creo que Me da la sensación que la estoy haciendo largo pero bueno Lo siento mucho Toma puto Toma Toma Ya se le falta poco y se desvive Toma, toma, toma No Bien, activamos esto otra vez A ver Nos quedamos acá, sí Vení, explotame esto Activo Ay, qué mal que sonó, ¿por qué? Dale A ver, asomate, asomate, asomate Toma Hermoso Vení para acá, vení Asomate, asomate Espera, todavía no Ahora sí Vamos a hacer así porque puedo Uy, maldito Me he quedado Uy, qué lindo Hermoso, así se hace Toma, puto ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer ahora? Esto lo tengo que Quitármelo Porque O sea, no tiene balas No tiene balas Creo que tengo que subir Porque por algo está eso ¿No? Vamos por aquí Primero agarro Las armas Que estaban acá Agarra Ah, me llevo la escopeta Ya que tanto Ya que tanto Tanto me insiste Tengo que agarre la escopeta Ay, no sé Bueno, agarro esto Vamos Subimos Ok Estoy acá arriba ¿Y ahora? ¿Y ahora? Amigo, estoy acá arriba ¿Gordo? ¿Gordo? Ah, estoy lleno de chaleco Mira Sí, al 100 Inútil Pero bueno ¿Por qué hacía el sonido de Harry Potter? Ah, por ahí No me vas a asustar No, no Perfecto Perfecto Uy, no No, 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 no No, no, no Acá hay un cuerpo Pero no me interesa Atención Sustancia tóxica detectada Bloqueo de emergencia en curso O sea que no me vas a dejar pasar Perfecto Ahí hay una escalera Y por allá No puedo pasar Ay Qué lindo Qué lindo Escalera No pasa nada Perfecto Hoy Decime que no tengo que ir por ahí Eh Si yo me tiro acá Me voy, caigo Invento al chico Eh F5 era Para guardar rápido Sí Listo, a ver A ver Si yo toco esto Emergencia cancelada Cancelé la emergencia, baby Ven y sana mi dolor No quería agarrar esto Listo ¿Y ahora? Hay un poco más sobre origen La razón por la que lo cancelaron Fue por una sincronización No sé lo que esto significa Pero supongo que hubo bajas Va Ven y sana mi dolor Hago este llamado Para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es muy dura esta pena Por ahí no tengo que ir Así que vamos por acá Eh Bueno Como que está durando bastante Este capítulo La comparación de la anterior Creo que fue Demasiado corto la anterior Eso Este Bueno Bueno, ya estoy yo Si yo activo esto ¿Qué va a pasar? Eh, soy la torreta ahora A ver, bicho Toma, amarito, bicho Vamos a tratar de matar Todo lo posible Toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no No, no No Hermoso Me muero Me morí Qué malo que soy Pero bueno Cosas que pasan supongo A ver Ábrete Ahora tengo que buscar Esa zona Espérate Si Eso A ver Para, 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 para Por acá Ahí está Tengo que apuntar Encima Para que Haga Haga buen daño Parece que sí Ábrete Así abre Ah, acá estaban Perfecto Uy, faltaban un montón Creo que me va a convenir Uy, qué lindo No, no quería usar Dos Quería usar Uno Un salopatique Toma Hermoso Toma Y acá va Toma Y así Así se hace esto Para, antes de algo Coso Creo que voy a seguir con la escopeta Aunque personalmente No, vamos No, vamos a cambiar Nomás Me he cambiado El, este El mp5 No soy muy fan De la escopeta Honestamente Aunque si la disfruté Este corto Corto tiempito Vamos nomás ¿A dónde debería ir ahora? Uhhh Toma Hermoso Ey Sócate esto Uy Uy Vamos para arriba Lo vamos a encarar Vení 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 Sí, sí Voy a estar intentando Hacer semejante Porquería Estoy perdiendo mucho Bueno Ya que insiste Seguiré con la escopeta Nomás Esta vez Sí, sí F5 Acá tiran al bicho ese Nosotros subimos Para arriba Una linterna No, tres Caminata Equipo Oneos ha cubierto Granada Va Ahora sí Toma La situación La situación Hay Hay un Usted Usted dos potiquines Por si acaso No me quedaba otra A ver ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Botiquines? Tendría que recargar Este Menos mal que no los puedo usar Menos mal ¿Dónde es el ascensor? ¿Me tira acá? ¿Me tira acá? Ya está Intervalo 6 Post Post Imagen Intercepción Todavía estamos en el Coso de intercepción Situación La señal de Pasto Fitte La vuelta a desaparecer El asesor técnico De Armacamp Indica Que el problema Puede deberse A los daños De transmisor Ha recibido Durante los combates Todo parece indicar Que el ingeniero De Armacamp Norton Mappes Está saboteando La misión de Fer La misión La misión principal Es localizar a Fittel Como Siempre Como venimos haciendo Y el objetivo secundario Es apresar A Norton Norton Mappes Para interrogarlo Y Bordo feo Que me están Me activan las torretas Pero bueno Bueno Vamos a dejar El video hasta acá Como dije en el video anterior Probablemente Suba Le dedique Toda una semana A este juego O Y así La semana que viene Otro O O O suba Dos Tres capítulos Seguidos O sea Tres Cuatro Mejor dicho Tres o cuatro Capítulos seguidos De cada Gameplay Que estoy subiendo ahora Y Bueno Para cambiar Un poco El formato De La forma De subir videos Y Y para que Cada capítulo No tarde demasiado Entre cada capítulo Vite que tardo Como Casi dos semanas Por ciertos problemas Que estoy teniendo Pero bueno Cosas que pasan Así que Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos estaremos viendo En un próximo video Yo me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!